¡SALUDO A TODOS DEL WANDA METROPOLITANO! Vamos a ver la cantidad de cracks que hay en las dos alineaciones. Vamos a ver la cantidad de cracks que hay en las dos alineaciones. Vamos a ver la cantidad de cracks que hay en las dos alineaciones. Vamos a ver la cantidad de cracks que hay en las dos alineaciones. Vamos a ver la cantidad de cracks que hay en las dos alineaciones. ¡Qué curioso! Ahora es un complemento indispensable, desde luego. Se los quitas y te montan una huelga de portero. ¡Cuéntanos ya cómo van a jugar hoy los visitantes, Roed! Empezamos bien con Ederson en la portería. Eder Militao jugará en defensa con Marquinhos. Artur junto a Casemiro en la medular. En la delantera nos encontramos con un único delantero para marcar los goles del equipo. Oye, González, ayúdame. Si la memoria no me falla, Brasil es el único equipo que ha estado en todas las fases finales de la Copa del Mundo, ¿no? Exacto, Manolo. Y hasta el siguiente torneo, por lo menos, seguirá así. Es que han tenido unos equipos de época. El Brasil del 58, el del 70 en México, el del 82 aunque perdiera. Es que nos acordamos de algunos que ni siquiera ganaron la Copa. Intenta buscar el apoyo corto. La envía al área. El centro sale de la zona de peligro. Pasa con criterio. Morata. Balón al área. Y se va arriba. No impactó ese cabezado con previsión. Pondremos nuestra mirada en él. No para enamorarse, sino para disfrutar y deleitarse de su fútbol. Cualquiera lo quiere en su equipo. No conozco a muchos que jueguen y hagan jugar como este hombre, Manolo. Momento para que Morata busque generar peligro. Nadie le estorba. Puede sacar el centro. ¡Alba! Palón arriba. Palón arriba. Puede haber peligro. Antony sube por el carril. Neymar. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Vaya golazos que ha notado Neymar! Nunca se debe menospreciar su capacidad goleadora Volvemos a ver el gol que se origina con ese contraataque Y no podía fallar desde esa posición para adentro ¡Abre el marcador con este tanto 1-0! ¡Morata! ¡Ahí tiene la ocasión de mandar un centro! ¡Mueve bien el balón esperando a que se produzca un hueco en la defensa! ¡Arthur! ¡Gol de Brasil! ¡Gol de la Canarinha! Pues es uno de los típicos goles que parecen fáciles a siempre vista Pero para algo están las repeticiones ¡Acaban de duplicar su ventaja y ya están a dos goles! ¡Carvajal! ¡Busqued con la posesión! ¡Farrán Torres! ¡Pelota que corta Marquinhos! ¡Se la pone al espacio! ¡Interesante jugada el solitario! ¡Puede ser peligrosa! ¡Abre la jugada retrasando! ¡Qué reflejos tiene el socio! El atacante lo tenía todo para marcar Pero ese es demasiado portero para él Allá va la pelota buscando Alguien que lo remate Allá va el espacio de sobra para jugar Intenta el centro pero no ha inquietado a la defensa Saque de banda para la Canarinha Marquinhos Renal Lodi Mueve el balón por las proximidades del área Menuda estirada del arquero para salvar a su equipo ¡Vaya parada! Una parada muy plástica Manolo Seguro que la incluirán en el resumen del partido ¡Vaya gilicórner! ¡Balón a la olla! ¡Cuidadito que hay que mandarlo a la quinta avenida! ¡Ojo que hay opciones de contraataque! ¡Qué bien vio el desmarque! ¡Y cómo le metió el balón a la espalda! ¡Vaya parada del partero! ¡Es un gato que evita el chicharro! ¡Increíble Manolo! ¡No se ven paradas como esa todos los días! ¡Qué buena pelota ha puesto el coque verde el córner! ¡Neymar! ¡Neymar tiene todo el costado para él! ¡Rafinha! ¡Aquí la tiene! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Si no lo veo, no lo creo! ¡Así se marca un gol! ¡Gol! ¡El portero estará enfadado consigo mismo! ¡La ha tocado pero no ha podido sacarla! ¡Un gol que sube al marcador! La renta ya es bastante considerable 3-0 en el marcador ¡Ferran Torres! Recibe Morata Pasaba por allí y se la queda Ese corte ha salvado al equipo Muy buena presión en campo contrario El centro sale de la zona de peligro Hoy Arzabal La cuelga al área Intercepta el centro pero esto aún no ha acabado Hoy Arzabal quiere esto como ha adivinado Donde iba la pelota Leí la mente del compañero El centro llevaba buena intención pero el atacante no logró alcanzar la pelota Balón al área La intenta sacar pero sigue el peligro Si lo ven tan claro como yo se van a lanzar a la contra Los brasileños tienen mucho caminito en ese lateral para jugar Retrasa la bola La ha parado sin problemas Rebota en el poste Carlos Enrique Venancio Casemiro Ojito que no solo la salva Sino que ahora puede liarla Neymar la puede meter ¡Hombre! ¡Venga! El portero logra interceptar la trayectoria del balón Falta el balón ¿Fue a la mano o al revés Paco? Eterno dilema Manolo La sacan cortito Renan Lobi Casemiro Allá va con ganas de comerse al rival Paco que ha sido eso La han tirado fuera No me lo explico Tampoco parecía un remate imposible ¡Qué gran partido de Neymar! ¡Qué bueno es! Cuando quiere puede Y cuando puede quiere ¡Qué partidazo del brasileño! Así es Es la peor pesadilla de cualquier defensa Manolo Como engancha el esférico El portero ya puede echarse a temblar Porque mete los goles doblados desde donde le pille Nadie le impide el centro O la cortaba o era gol Y ahora mismo vamos a conocer el tiempo de descuento Antonio Veo dos minutos en el cartelón Bastante razonable teniendo en cuenta como ha ido todo Entendido, gracias El árbitro hace caso de su asistente Y detiene el ataque Ruiz Tepadon para que te moje Sácanos de dudas Uff Manolo Yo Ha sido muy ajustado Y desde mi posición no lo he visto bien Pero Quiero que la repetición lo deja claro Acierto de la No te alejes mucho por si no Es un gol cantado Llegamos al ecuador del partido Todo el mundo a la caseta por 15 minutos Neymar ha dado toda una exhibición en el primer tiempo Partidazo el suyo hasta el momento creo yo Lleva dos goles y su equipo gana No sé si irá por el hat-trick Pero ganas no le faltarán España pone el balón en movimiento Comienza la segunda mitad Coque falla el pase Casemiro Rafinha Ha dicho aquí estoy yo Y veremos como termina Rechaza el guardameta Vamos con ese contraataque que tiene posibilidades Continúa la jugada y salen al contraataque Se lo está pensando demasiado Tiro sin peligro que me tiene Ederson Ha visto bien a su compañero Rafinha Todos cantaban el gol Pero no Ahí estaba el portero para echar el cerrojo Paradón Como su equipo gane Saldrá en la portada de todos los periódicos Se la pasa un compañero Para iniciar jugada Marquinha Y la defensa de Camila Grosamente un balón Que ya se colaba en la portería Desde luego ese rechace ha sido absolutamente providencial La presión funciona ahí arriba No se ve tiene y sigue regateando Buscando la área enemiga Neymar Neymar se acerca a la portería Y gol Y gol Y Neymar vuelve a dejarnos otro detalle de clase con este hat-trick Estamos hablando de un futbolista Como la copa de un pino Pero bueno Que ha comido este tío Ya lleva tres chicharritos No habrá comido nada Porque vaya hambre de gol que tiene Se están atando Y sacardeciendo Se renuda el juego Tras el cuarto gol Paco No me acuerdo de la última vez Que vi a este público así de calladito Normal Manolo Que su equipo no les ha dado ni una sola alegría hoy Desde ahí podría colgar el cuero Quiere el gol y dispara La para pero sigue la jugada Carlos Enrique Venancio Casemiro El guardameta envía el balón más allá de la zona de peligro Esas ocasiones truncadas Son las que minan la moral de un futbolista Casemiro Vinicius Entrega atrás para un compañero Ahí está tremendo Tuya, mía, mía, tuya Bloquea bien Veo peligro en esta contra Se prepara para centrar Prefiere retrasar El contragolpe Se queda muy lejos de subir al marcador Pero cuidado Les ha faltado puntería Pero no la arranca y la velocidad para llegar Cambio de cromos Se va a producir una sustitución Gerard Moreno Gerard Moreno Corta el pase y puede haber contraataque Busca el pase al hueco La intención era buenísima Pero se ha metido en fuera de juego Sí, diría que ha arrancado demasiado pronto Tiene que sincronizar un poquito más el desmarque Busca el pase y puede haber contraataque Busca el pase y puede haber contraataque Busca el pase Busca el pase Gennar Moreno Oportunidad excelente para sacar un centro Ojo que el cuero queda suelto Segunda oportunidad Sigue avanzando Vaya jugada individual que se está marcando el colega Se quita el balón de encima Pase que se adentra con mucho peligro Señala el punto de penalti Aunque no me explico que no la haya sacado la amarilla Penalti claro Yo tampoco, esa amarilla era tan clara como el penalti A ver lo que hace Neymar Tingo Ha marcado el penalti No puede ser Yo soy de los que piensan que no hay un penalti mal tirado o bien tirado Hay penaltis que se meten y otros que no entran No se conformaron con uno, ni con dos, ni con tres, ni con cuatro 5-0 que paliza Tiene toda la banda a su disposición Con espacio para el centro Coque resurrección Se zafa del marcaje Muy buena presión en campo contrario Vaya paradón Aún no me creo que haya llegado ahí Pues sí, van a mover el banquillo Tenemos cambio ¡Qué buena pelota ha puesto Coquever del córner! Erick García Chuta puerta Vaya parada del partero Es un gato que evita el chicharro Increíble Manolo No se ven paradas como esa todos los días Pelota arriba de Coquever de la esquina No se complica la vida Sarabia Sarabia recibe el cuero Cuelga el balón Cuidadito que hay que mandarlo a la quinta avenida Pasa la bola atrás Golazo, 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 golazo Un golazo Con este gol le da algo de esperanza a su equipo Ahora el empate está un poquito más cerca Mira, mira qué manera de regalar la posición en el peor momento ¿Cómo puede ser que haya aún futbolistas profesionales Que arriesguen el despeje en esa zona del campo? Echa a rodar el balón Con 5-1 en el marcador Y tiene una ventaja de 4 goles Nada menos Madre mía, solamente le falta Que le haga la ola El equipo rival Renan Lodi Vinicius Es una buena oportunidad para centrar Se disponen a sacar el córner Tal vez nos tengan alguna sorpresa preparada Neymar saca de esquina Con intención Agarra el cuero Como Pedro por su casa Carvajal Se lleva el balón El equipo rival Rafinha De más se acerca a la portería Gol Marca Brasil Consigue otro gol para redondear este triunfo Les han dejado la portería libre Y no se lo han pensado a la afición Seguro que le gustará Aunque soy el comentarista y no debería decirlo Este partido está ya muerto Como mucho puede maquillar el resultado Y controla como manda El de arriba Sarabia El pase que puede salir de sus botas Ojo que el cuero queda suelto Segunda oportunidad Marquinhos Que gran defensa Un auténtico ladrón de guante blanco Esto huele a peligro Vamos a ver como acaba el contraataque Leyó bien el del Marque Parece que a este chaval Le faltan vitaminas en la pierna Y entramos en el descuento ¿Cuántos añade Ruiz? Pues tendremos cinco minutitos más Aprieta mucho el cansancio Y seguro que más de un jugador Estará midiendo las fuerzas Entendido, gracias Retrasa la bola Y la defensa da a Camila grosamente Un balón Que ya se colaba en la portería Desde luego Ese rechace ha sido Absolutamente providencial Hoy Arzabal La tiene Gerard Moreno Sergio Busquets Gerard Moreno La retrasa ahora Gol, gol, gol Han marcado Pero saben que ya no tienen opciones De llevarse el encuentro Estuvo muy listo ahí Para levantar la cabeza Y poner el balón atrás Y la definición no era fácil Ha tenido que deshacerse De la presión rival Suena el pitido final Y el equipo visitante Parece contento Con la victoria que se lleva Menuda actuación Se han sacado de la manga Una victoria cómoda Que refleja su superioridad En el partido